Hola que tal bienvenidos amigos de noticias Brad Pitt y Jennifer Aniston son acusados de provocar una adicción en Angelina Olly ella era la ex esposa de Brad Pitt Angelina Olly es blanco de un nuevo rumor que encendió las alarmas de sus seguidores esto luego que un reconocido medio revelara una presunta adicción en la que habría caído la actriz las polémicas Angelina y Brad Pitt continúan en la mira de los medios internacionales a raíz de su largo proceso de divorcio la pared anunció su separación en el año 2016 a tres casi tres años continúa en una batalla legal la actriz estaría atravesando por un duro momento según indican la nueva información relacionada a las figuras de Hollywood Angelina Olly habría caído en un grave problema con el alcohol en el que se refugió con la intención de superar la crisis que vivió y la carga mediática que soportó con la presunta nuevas relaciones de su ex pareja como fue el caso de Jennifer Aniston con quien retomó la comunicación en medio de los rumores sobre el presunto amistad entre Aniston y Pitt la revista nacional reveló información preocupante para los fans de la popular maléfica ya que aseguran que está refugiada en la botella después de descubrir que ambos actores se estaban reuniendo a sus espaldas angelina fue sorprendida bebiendo una gran copa de vino en una fiesta de estreno de dumbo días después de que los actores tuvieron un encuentro secreto de tres horas afirman el citado medio sin embargo no existe una prueba de lo sucedido a pesar de las controversias afirmaciones el portal señaló que no hay pruebas contundentes por el momento bueno amigos noticias esta es la información yo soy enterarte con víctor y nosotros nos vamos viendo hasta en el próximo vídeo un saludo no